Muy bien amigos, pasemos ahora a la provincia de Manaví con Marcelo Ruiz para que nos informe cuál es la situación del coronavirus en este sector. Adelante. 14.212 casos confirmados de pacientes COVID se registran en la provincia de Manaví. Puerto Viejo mantiene 4.658 pacientes confirmados por COVID-19. También hay que indicar que las camas de los hospitales en sus áreas UCI se mantienen copadas hasta el momento en un 100%. En Manta el panorama es otro, la cifra es de 2.039 casos confirmados. Aquí en esta ciudad se vive un ambiente de tensión en vista de que el alcalde Agustín Entriago se encuentra hospitalizado desde el lunes 14 de diciembre. Los mantenses se mantienen en firme oración por su salud. Nos unimos en oración, primeramente por la petición de él, así mismo también por el familiar de él, por la mamá y también por todas las personas que están enfermos dentro aquí del hospital, que están luchando diariamente por estas enfermedades. Lamentablemente Manta, la comunidad de cuidados de tesíos está por fuentes oficiales, está a full. Hasta el hospital del IES de Manta han llegado funcionarios del GAC municipal, familiares y amigos del alcalde Agustín Entriago. Se habla de un posible traslado hasta la ciudad de Guayaquil por el estado de su salud. Se está ejecutando en el transcurso de las horas o minutos, será trasladado hasta la ciudad de Guayaquil. No sabemos a qué clínica, pero están haciendo lo posible de que sea trasladado a una de las mejores clínicas y una de las mejores galenos que existen en el país. Y esperando que todos, todos, Manta, Manaví, entremos en instituto de oración todos los días y a cada rato y sumar por la recuperación y sanación de nuestro alcalde, nuestro líder. El día de noche por fuentes oficiales cayó en unidades de cuidados de tesíos, entubado. Y los que estamos aquí somos líderes barriales, no solo parroquiales, también de todos los barrios, no solo la parroquia Los Esteros, que dan, como ustedes ven, cartelógrafos, velas, oraciones. Estamos esperando en la actualidad la parte posterior que salga ya vía Guayaquil por ambulancia. Este es el informe que tenemos para todos ustedes desde la ciudad de Manta. Estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas en esta provincia.